hola hola bienvenido bienvenida una vez más a un nuevo episodio de mi podcast el puente a la conciencia en esta segunda temporada que se llama el caos al cosmos este es el episodio 5 en donde vamos a ahondar en cómo nada está mal contigo mi nombre es la cauchman creadora de lk movimiento inteligente y en este podcast programa la relación entre la biología y la conciencia desde lo místico desde la ciencia y también desde mis experiencias más íntimas vulnerables y personales todo esto para que juntos como compañeros de viaje al encuentro de la conciencia construyamos el nuevo mundo el nuevo cosmos imaginando un futuro posible diferente un futuro para ti para mí y para todos usando la imaginación el sentir y por supuesto despertando la magia en combinación con el movimiento y la ciencia y hoy quiero hablarte de cómo nada está mal contigo en el movimiento del desarrollo personal en la industria del desarrollo personal porque hoy por hoy es una industria todo el tiempo te están haciendo sentir mal y esta por supuesto es una estrategia de marketing lo sabemos desde hace muchísimos años desde el inicio de la publicidad hacerte sentir mal sobre ti mismo va a ser que compres y hemos caído en un sistema que en una industria que se ha convertido en algo bastante bastante perverso en el sentido que acabamos creyendo que somos culpables por las cosas que aún no han sucedido en nuestra vida que somos culpables por las cosas que suceden en nuestra vida y que definitivamente si has hecho mil cursos si has aplicado todo si has hecho no sé baños de agua fría y afirmaciones y tu vida no mejora entonces es tu culpa y él no tiene que estar muy mal contigo y yo estoy aquí para decirte que eso no es cierto tú ya sabes que desde el ECA movimiento inteligente trabajamos con el abordaje de los tres centros de que somos la intersección de nuestro centro físico para nosotros un movimiento inteligente representado en la pelvis y el centro físico se encarga de todo lo físico de tu salud de lo material que hay en tu vida pero también de lo creativo y lo sexual tu centro emocional en donde por supuesto están tus emociones y tus sentimientos y tu centro bueno este centro está en el pecho y tu centro mental que está en tu cabeza y que tiene que ver con la ideación los pensamientos la planeación la planificación etcétera etcétera estos tres centros forman la trama de tu vida y cada uno a su manera se ha demonizado y cada uno a su manera parecería que hay cosas que no deberían estar en ese en ese centro entonces vamos a empezar por la cabeza por los pensamientos y por los famosos pensamientos negativos y yo estoy aquí para decirte que ningún pensamiento puede hacerte daño lo que hace daño es cuando tú le crees a ese pensamiento y empiezas a actuar en el mundo en base a él cuando esto sucede y ese pensamiento es un pensamiento que te da las consecuencias que no quieres estamos hablando de una falta de autoconocimiento y una falta de conciencia que no no es por culpa del pensamiento es que aún no te conoces a ti mismo esta vida es el proceso de conocernos a nosotros mismos es el proceso a través la conciencia conoce una faceta de sí misma a través de la experiencia humana única y irrepetible que tú tienes tu tarea fundamental desde el oráculo de Delfos hasta el día de hoy es conocerte a ti mismo mira hasta para usar el chat Shippity tienes que conocer exactamente lo que quieres que haga para decírselo yo le digo a mi equipo que usan el chat Shippity es como el niño pequeño porque hay que irlo educando y la gente tiene la fantasía de que eso va a ser todo solo y eso no es así tienes que conocerte para saber qué quieres que él haga y es un poco así cuando hablamos de que los pensamientos crean realidad es un poco esa esa metáfora con el chat Shippity tienes que conocerte y darte cuenta cómo actúas no es el pensamiento lo que hace que te llegues mal con tu jefe o que salga mal el proyecto son tus acciones y parte de de un desarrollo personal más entendido también está en que a veces parece que no tomamos la responsabilidad por nuestras acciones que no es la culpa por supuesto que no es la culpa sino no es la responsabilidad de decir mire si esto lo pude haber hecho mejor me retracto lo corrijo y me comprometo realmente a intentarlo diferente en la próxima vez entonces los pensamientos no son malos mientras no te aferres a ellos mientras no actúes en ellos si tienes un pensamiento que te dice que eres malo que eres tonto vas a actuar en base a ese pensamiento y lo que te va a impedir cambiar tu vida no es el pensamiento son tus acciones los pensamientos solo son malos cuando entras en guerra con ellos en ese momento entras en una guerra interna y realmente tu mente puede abrirse y observar ese pensamiento y cuando lo observa lo conoce lo reconoce se acerca bueno entonces ya no vas a estar en guerra con él pero también vas a recuperar tu poder a veces creemos que el ver un pensamiento o el decirlo en voz alta le va a dar poder al pensamiento y es lo contrario te da el poder a ti incluso puedes llamar a un amigo a un amigo ay mira lo que estoy pensando y se ríen juntos de eso que sabes como adulto que es ridículo pero que por ningún motivo se instaló en ti cuando eras pequeño entonces tus pensamientos nunca van a dañarte lo que sigue es el mundo emocional también tenemos la idea de que hay emociones que deberíamos tener y emociones que no deberíamos tener que hay emociones altas y emociones bajas y yo hago una distinción bastante distinta lo que quiero que distingas lo que te invito a que distingas es si la emoción corresponde o no al momento presente si la emoción corresponde o no a lo que tienes enfrente en este momento ¿qué quiere decir esto? que si yo siento rabia porque estoy presenciando una injusticia esa rabia es la reacción justa adecuada y sana si yo siento tristeza porque tuve una pérdida murió alguien me separé perdí un proyecto perdí un trabajo perdí dinero perdí una amistad es sano estar triste ahora si voy por la calle en el tráfico manejando y alguien se me cruza y tengo un ataque de ira probablemente ese disparador externo no corresponde con la reacción que estoy teniendo si no sé iba a pedir un proyecto y el proyecto no me salió y quedó deprimida en la cama un mes esa tristeza no corresponde al acto externo y ahí es donde te tienes que preguntar ¿qué edad tiene la que está sintiendo esta emoción? ¿qué edad tiene el que está sintiendo esta emoción? y cuando puedes distinguir y diferenciar vale esta emoción realmente es la respuesta sana a esto bueno perdón el paso antes primero es distinguir lo que sientes abrirle espacio a lo que sientes reconocer lo que sientes y como te digo siempre sentir lo que sientes sin querer editarlo sin querer cambiarlo las emociones por Dios no están para ser gestionadas están para ser vividas todo el rango de experiencias humanas lo vas a vivir a lo largo de tu vida no todo va a ser alegría 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 tienes que abrirte y aceptarlo porque eso es abrirte y aceptar la vida misma y la conciencia que te necesita para conocerse a sí misma entonces primero distingues qué emoción tienes y luego distingues esta emoción que por estar en mí en este momento es absolutamente válida está reaccionando al momento presente o está reaccionando a un momento mío del pasado que traigo a la hora si está reaccionando al momento presente esa emoción va a informar tus acciones y tu comportamiento maduro y si ves una injusticia vas a hacer algo para detenerla y si estás en un duelo te vas a dar el espacio para sentir la tristeza y llorar pero si te das cuenta que esa emoción responde al pasado tus acciones van a ser distintas porque entonces no vas a actuar hacia afuera vas a actuar hacia adentro dándote a ti mismo el espacio para sentir y reconocer esas emociones porque si una emoción aparece y aparece y aparece es porque en un momento de tu vida le dijeron a esa niña pequeña a ese niño pequeño que esa emoción era mala y no la podías sentir pero eso sigue en ti más la rechazas más estás rechazando esa parte tuya a ese tú pequeñito que fue rechazado en su momento y tú sigues haciendo lo mismo el mismo abuso pero ahora sí a ti entonces cuando te das cuenta que este es el caso de tu emoción vas adentro y la sientes profundamente y abrazas a esa parte tuya que se te impidió sentir y la consuelas y le das amor y la integras a veces hacer esto lo puedes hacer fácilmente tú a veces necesitas ir con ayuda de un profesional a veces necesitas hablar con un amigo con una amiga a veces necesitas hablar con alguien muy cercano a ti pero encuentra una manera de darle espacio a esa emoción y cuando haces esto te vas a dar cuenta que no hay emociones negativas lo que hay es una lucha interna por intentar sentir distinto de lo que sientes eso es la mala vibración cuando yo estoy intentando con la baja vibración cambiar a mí o a mi entorno y no estoy aceptando lo que hay en cada momento y finalmente tenemos el tercer centro en nuestro cuerpo en nuestro centro físico y aquí también vivimos grandes peleas ¿no? que no debería tener este gordito que no debería tener esta grasita que no debería tener este dolor y entablamos nuevamente una guerra con nuestro cuerpo y cuando entablamos una guerra con nuestro cuerpo o con nuestra mente o con nuestras emociones ponemos nuevamente a nuestro sistema nervioso en un estado de lucha o de huida o bueno estos cinco estados cinco estados de desregulación que te conté en el episodio pasado que hacen que toda nuestra vida te astabille tu cuerpo está destinado a ser tu mejor amigo es el puente de la conciencia es el portal a ti mismo es tu templo como decían los yogis empezar a tratar tu cuerpo con amor aceptación y respeto es revolucionario es el inicio del amor propio yo les digo a mis alumnos cuando practicamos movimiento inteligente estamos practicando amor propio porque nos guiamos por unos lineamientos de amor de respeto de compasión llevados a la práctica de una manera muy sencilla entonces hoy quiero recordarte que eres hijo del universo que contienes galaxias en cada célula que no hay nada malo en ti y que ni tu cuerpo ni tus pensamientos ni tus emociones pueden dañarte y que es el momento de empezar a vincularte con cada uno de tus centros con cada uno de tus partes contigo mismo y empezar por supuesto tu viaje tu aventura de regulación de tu sistema nervioso porque todos estos tres centros son expresiones de tu sistema nervioso por supuesto tu cuerpo ¿vale? el movimiento es el lenguaje de tu sistema nervioso nosotros sabemos que algo falla en el sistema nervioso por cómo una persona se se mueve ¿vale? los pensamientos son eventos neurológicos las emociones son eventos neurológicos químicos hormonales entonces cuando tú te mueves inteligentemente con la práctica del movimiento inteligente por ejemplo tu cerebro prospera tu sistema se regula tu ser se expresa cuando tú te mueves inteligentemente estás siendo más honesto y más compasivo contigo y lo que necesitamos realmente es acabar esa guerra interna y encendernos por adentro con el amor y la compasión hacia nosotros mismos entendiendo finalmente no desde la cabeza sino desde el sentir en el cuerpo que no hay nada malo en ti gracias por escucharme por favor déjame tus comentarios lo puedes pasar por instagram o en youtube o puedes escribir en leakauffman.com y si te gustó este episodio por favor suscríbete a mi podcast y compártelo con todos tus amigos nos escuchamos nos vemos la próxima semana muchas gracias y como siempre siente lo que sientes